Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Habla de Mírala Una. Hoy tenemos como invitado en el programa a William Castillo, colega periodista y además director general de CONATEL, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Bienvenido William. Gracias por venir, de verdad un placer tenerte por aquí. Bueno y así tenemos la oportunidad de conversar sobre varios temas de interés, a propósito bueno de toda la sucesión de declaraciones, comunicados que ha habido luego de la inspección que realizara CONATEL a Globovisión. Yo te preguntaría en una primera instancia, Globovisión en su actual situación de tener la concesión vencida como canal, como medio, que debe regirse por la ley, está en una situación de legalidad o de ilegalidad, el tener la concesión vencida luego de casi un año de vencerse, o sea, en marzo del año pasado se venció esa concesión y en diciembre del año pasado se introdujeron los documentos para solicitar la renovación. ¿Su situación legal hoy es un canal legal o ilegal? No, no es un canal ilegal. El tener un título vencido, de acuerdo al hotel, no califica una situación de ilegalidad, lo que está en una situación, digamos, en espera de una renovación o una extinción, que puede ser la figura que establece la ley. Pero fíjate, yo sí creo importante, Vladimir, que tú me preguntes eso y me des la oportunidad de aclarar ciertas cosas, porque si ganamos a entrar en detalles técnicos y jurídicos que a lo mejor la gente no va a entender, yo creo que tiene que quedar clara una cosa y por eso nosotros respondimos a un comunicado. Un comunicado, por cierto, Vladimir, que el canal publicó en su sitio en internet, pero lo leyó en completo en la mañana y tú tampoco lo leíste, la verdad. No, no lo leí, pero... Eran seis párrafos, leyeron tres en la mañana. Pero bueno, fíjate, la facultad de inspeccionar los medios radioeléctricos es una... Pero no, si ya lo leemos. No, 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 se va a aburrir la gente con eso después de tres días. Pero lo que quiero decir, la facultad de inspeccionar y fiscalizar el espectro radioeléctrico es una facultad indelegable del Estado, de acuerdo a la ley. Es una, incluso una obligación, si Conatel no lo hace, incurre en una irresponsabilidad, es responsabilidad, porque proteger el espectro, que de acuerdo a nuestra ley es patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas, es decir, un patrimonio del pueblo venezolano que no puede ser ni vendido, ni alquilado, ni enajenado, ni entregado a ningún privado, protegerlo y regularlo es responsabilidad de la Comisión. En el marco de esa responsabilidad, que está claramente establecida en la ley, también se dijo aquí y se dijo en la Asamblea Nacional, que era un tipo de inspección extraña, que no estaba en la ley. La ley dice, en su artículo 37, específicamente en sus numerales 8 y 10, establece esa facultad. Pero además, Vladimir, en... Ahora, la ley establece esa mixtura de una inspección técnico-micrativa. Es que no es mixtura, la literatura la estás haciendo tú, Vladimir. Mira, yo te voy a entregar a ti la Gaceta Oficial del año 2015, donde Conatel reglamenta las inspecciones y establece los procedimientos de los funcionarios que deben venir, que deben identificarse, hacen una serie de preguntas, reciben una serie de documentos. Si la inspección dura un día, el mismo día se firma un acta y el operador queda con su respaldo y Conatel se lleva a los suyos. Si la inspección dura varios días, por supuesto, el acta se entrega. Ahora, pero fíjate, la ley no lo establece, pero... No, pero te la entrego para que se la haga, para que se la entregue a la consultoría jurídica. No, 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 la consultoría jurídica la conoce perfectamente, tanto como tú y... Pero no se citó esto, en cuanto se cuestionó, que nosotros estábamos creando una inspección, nosotros no estamos creando ninguna inspección. Conatel realiza, Vladimir, más de 300 inspecciones anuales a distintos operadores. Ahora, pero fíjate, William, fíjate lo siguiente. Se supone que han venido inspecciones, ha habido inspecciones, bueno, que se notifica, por ejemplo, por escrito, y se les pide X, cuando una fiscalización, una inspección y una fiscalización son cosas distintas. Son distintas. Son distintas, entonces, claro, cuando tú vas a una inspección técnica es una cosa, cuando vas a una fiscalización administrativa es otra cosa, yo también he leído la ley. Entonces, claro, cuando se produce una cosa que tú no sabes qué es, evidentemente se presta a su eficacia, sobre todo cuando no viene por escrito una solicitud, mira, dame tal documento, dame la habilitación. Por ejemplo, fíjate, el personal de Conatel que vino al canal, lo primero que pidió fue la concesión, por ejemplo. Y se supone que los funcionarios de Conatel deben saber que la concesión no está. ¿Cómo le va a entregar la consultora jurídica del canal a la representación de Conatel que viene? No, hay un formato, hay un formato para las inspecciones. Tú entregas los títulos que tengas en ese momento, no es que es una obligación, mire, me la tienes que dar actualizada, ¿no? Evidentemente hay un formato de esas inspecciones que se aplica a todos los operadores. No hubo un procedimiento adaptado a Globovisión, ni hubo una intención de solicitar o poner a Globovisión en una situación de la cual no pudiera responder. Eso es un formato que se usa. Vladimir, pero no es verdad, no es verdad, Vladimir, que por ejemplo, aquí no se hayan hecho inspecciones. Este canal ha recibido un promedio de dos inspecciones al año, del año 2010 para acá. ¿Y presenciales no han sido? ¿Cuántas han sido presenciales? No, no, varias de ellas, varias de ellas han sido presenciales y en distintos lugares, porque nosotros revisamos, mira, revisamos antes. Te puedo decir que en los tiempos de Rabel le hacían por escrito la solicitud. No, 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 eso es incierto, eso es incierto, eso es incierto. Rabel lo exigía, pero eso es incierto, porque es que la ley, lo que te dice es que al final de la inspección yo te entrego un acta, tú te quedas con una copia, yo me quedo con una copia, incluso si tú no quieres firmar, no firmas o haces una objeción al acta, y se negocia, digamos, de alguna manera el acta en el sentido de que, mira, se hizo la inspección, se cumplió un espacio. Lo importante que hay que decir aquí, Blay, mire, es que, y por el impacto que tiene tu programa, que se creó una matriz de que había un procedimiento irregular, abusivo, fuera de la ley, y te puedo decir, y te puedo ratificar, y lo podemos discutir aquí o en cualquier tribunal administrativo sobre el tema. Los procedimientos de CONATEL están estrictamente apregados a la ley. Ah, ok, ahora William, fíjate tú, admitiendo como bueno lo que tú estás diciendo. Yo hablé en lo que, en ese día, el día martes, hablé del contexto, y después lo repetí ante otros medios, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, el contexto en el cual se da la visita de CONATEL, ¿no? Ahora, imagínate tú, que tú fueses presidente o director general de Globovisión, que estaba nuestra directora Mayera León, por ejemplo, y que tú, bueno, recibas una inspección en el marco de unas semanas en las cuales el presidente de la República, el jefe del Estado ha dicho, entre otras cosas, por ejemplo, después no se arrepientan con respecto a contenidos del canal, ¿verdad? O que el canal está en una actitud parecida a la que tenían los canales previo al 11 de abril del año 2002, o sea, prácticamente un señalamiento de que el canal estaba en actividades o en conductas asociadas a actividades compilativas, por lo menos que yo interpreté. Y eso, y se da luego una inspección en esas condiciones, imagínate tú, da para pensar, ¿verdad? Bueno, yo, es la interpretación que ustedes hacen como operadores, como anclas, como operistas, lo cual es, la interpretación es libre, sobre los hechos, los hechos reales es que nosotros tenemos un cronograma anual de inspecciones y Globovisión está incluido en esos cronogramas, por ejemplo, fíjate, Vladimir, para abordarte, porque el tema del contexto político es un debate político, yo soy un funcionario público, obviamente entiendo la preocupación y entiendo el señalamiento, pero yo, digamos, nuestra actuaría como organismo regulador está al margen de las opiniones que se tengan sobre los procedimientos, sobre los contextos políticos que rodean, pero eso no nos puede inhibir a nosotros de aplicar la ley. En este momento, Vladimir, nosotros en el año 2015, le hicimos una fiscalización tributaria a Globovisión de los últimos cuatro años, y estamos ahorita en la fase de análisis, porque es un proceso largo, son cuatro años que hay que revisar el pago de tributos, etcétera, etcétera. Bueno, eso arrojará un resultado. Si todo está de acuerdo a las normas de la ley, bueno, le felicitaremos a Globovisión y le agradeceremos, si hay observaciones que hay que hacer, las haremos, y si hay procedimientos o actuaciones que hay que hacer, las haremos. Ahora, William. Entonces, eso no puede estar procesado, porque es que alguien dijo algo, el otro dijo una cosa, por más importancia que tiene lo que se haya dicho, digamos, o con notaciones para ustedes. Entonces, nuestra tarea es cumplir la ley, es una inspección rutinaria que está en el marco de un cronograma, y así lo estamos haciendo. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer la pausa. Yo no quiero dedicar el programa, tenemos una hora para hablar con William Castillo, No vamos a dedicar el programa a Globovisión, pero hay un asunto que me queda pendiente y debemos tratarlo, y lo voy a dejar al aire, no para, como dice alguien, que yo dicto la pregunta, para que la tengamos pendiente para la pausa, tiene que ver con el hecho de que el canal presentó toda su documentación. ¿Por qué se demora tanto una respuesta a una concesión, a una solicitud de concesión? Y otra pregunta que mucha gente se hace, y se lo harán seguramente los operadores de televisión, o de cualquier medio audiovisual, qué debe hacer el canal o el medio cuando se le vence la concesión, transmitir o dejar de transmitir. Vamos a hacer una pausa y al retorno estaremos conversando con William Castillo, y de paso, no olviden de escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba, la y mira la una, guión bajo gb, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos con William Castillo, colega periodista, director general de Coratel. Bueno, continuamos conversando con William Castillo, director general de Coratel. William, te dejaba al aire dos preguntas. Una, ¿por qué se ha demorado tanto la respuesta a Globovisión? Tú dices que Coratel actúa apegado a sus responsabilidades, pero una de las responsabilidades es la pronta respuesta a las solicitudes que se hagan. Yo no sé cuál es el lapso para responder a un canal, pero por ejemplo, dejar un canal un año, sin una concesión, sin una respuesta, y hablo no solamente de Globovisión, sino por ejemplo emisoras de radio, sé que en el circuito Uninradio también hay situaciones similares, que pasa tiempo, eso, imagínate, limita mucho las posibilidades que tiene un medio de planificar sus inversiones, de cómo van a trabajar, digamos, con un plan de dos, tres, cuatro años, si tú no sabes si te van a renovar, es como que tú tengas en tu casa un alquiler por una semana, y no, bueno, cómo te pones a pintar la casa si no sabes si te van a votar la semana siguiente, ¿no? Bueno, más o menos un cuadro de esa naturaleza, ¿por qué la demoran en dar la respuesta? Sí, bueno, la interpretación es que se ha demorado tanto, es una interpretación, no está en la ley, no existen los laxos, la ley no establece una obligatoriedad de laxo. Lo importante es valorar, como tú has hablado mucho del contexto, la de mirar cuál es el contexto. Los medios radioeléctricos venezolanos, hay un problema en el espectro radioeléctrico, es un problema que abarca, nosotros lo hemos estudiado en detalle, los últimos 25 años, en la llamada Cuarta República, hasta el año 2000, y también se ha extendido ese problema a estos 15, 16 años de revolución, es decir, tenemos por lo menos 40 años de problemas en el espectro. ¿Cuáles problemas hay? Saturación, ilegalidad, clandestinidad, violaciones a todo tipo de leyes, ventas de radio, ventas de concesiones, alquileres, la ley, por ejemplo, establece, Vladimir, que si una persona, si se le ha dado la concesión, se le puede dar a una empresa o a una persona natural. Si se muere y se le ha dado a dos personas y se muere una persona, la concesión queda inválida, entonces el operador tendría que haberlo traído al Estado. Te voy a poner un ejemplo que te puede sonar. Pero la ley no habla de 90 días, William. Tengo entendido que la ley habla de 90 días por la respuesta. No, no, 90 días es para la entrega, para la entrega de la... 90 días antes del vencimiento. Sí, no, se hizo la solicitud, pero... Por eso, se hizo la solicitud, pero déjame terminar el contexto, porque es importante. Importante de entender, porque aquí hay 800 emisoras de radio, 700 y tantas emisoras de radio, hay 100 y pico más de estaciones de operadoras de televisión, hay operadores públicos, hay operadores comunitarios, Juan Atel no tiene que tener solamente a Globovisión, tiene que tener un problema macro del país. Pero déjame decirte algo, este canal, o esta emisora, o esta empresa, tuvo un permiso del año 95, se llama permiso de transmisiones. Se le autorizaba a transmitir. La ley del 2000 reconoce ese permiso con la validez de una concesión, y por eso, y lo extiende hasta su vencimiento, que fue efectivamente el año pasado. Tenía un permiso. Sin embargo, ese permiso había sido otorgado a dos personas. El señor Núñez, vinculado al Diario Universal, y el señor Zuluaga. Ahora, la ley dice, la concesión, o el título en ese caso, que la ley reconoce como concesión, era ellos dos. Si uno de los dos fallecía, como falleció el señor Núñez, la empresa tenía que haber acudido al Estado a devolver la concesión y a solicitar que se renovara a las nuevas personas, porque tú no tienes culpa que se te murió el socio. ¿Verdad? Bueno, eso, entre otras cosas, no lo hizo Globovisión. Siguió operando. Globovisión ha hecho, en su vieja etapa y en su nueva etapa, la cual diferencio radicalmente, radicalmente, yo creo que para el país ha sido una ganancia el cambio de accionistas en esta empresa. Lo digo sin ninguna duda. Aquí estaba montada una empresa de conspiración, una empresa de enfermedad comunicacional de Venezuela. Creo que esta no es la Globovisión. Sin embargo, es parte de la historia. Cuando se revisa una concesión, se revisa un título, se revisa el cumplimiento tributario, por eso estamos haciendo el análisis tributario, se revisa el cumplimiento de los extremos de ley, en un contexto donde tienes una cantidad de solicitudes. Entonces, lo que te quiero decir, el interpretar que el no dar la renovación inmediata es una intención del Estado de presionar al medio, es una versión política interesada y equivocada. Pero tiene base... Escuchen, puede tener base, William. Tiene base sobre la base de los intereses del empresario. Porque, por ejemplo... Pero en la práctica, que es donde opera... Perdón, termino con esto para hacerle el derecho a palabras. Está bien, adelante. Ahora sabemos a eso. Sobre la base, la realidad es que, mira, la vieja y la nueva Globovisión... Yo no hablo mucho de la vieja. La vieja incluyó todo tipo de arbitrariedades, conspiraciones, etcétera, etcétera, violaciones a la ley, se negaba a pagar impuestos. Fue un desastre. No entregó, no devolvió la concesión, etcétera, etcétera. Y aún así, unos empresarios decidieron invertir. Y es válido. Han seguido operando, facturan, venden publicidad. Y es verdad, el Estado debe, en un momento, darle una respuesta a esa solicitud, porque es obligación del Estado darle respuesta. Pero la no respuesta no debe crear una suspicacia sobre una intencionalidad del Estado de presionar ese medio. Ustedes están actuando y tienen la mayor libertad para actuar y así se les respeta. Aquí nadie presiona un medio de comunicación. Yo no llamo a ningún medio de comunicación. No es mi política. Creo en la libertad de expresión. Y nosotros, en el marco de las amplias competencias, de las muchas tareas que tenemos pendientes, por supuesto tenemos esa tarea pendiente. Ahora, fíjate. Entiendo que la ley establece un lapso sobre la respuesta. No puede ser que la ley no tenga un barrio... Claro, pero la respuesta... La respuesta 90-10. Pero si no te la dan, te la van a dar en algún momento. Es lo que te quiero decir, Vladimir. Yo lo que sé era el tema. Y ya estás tomando el programa para que lo sea una más... No, no, vamos a tocar otro tema. Vamos a tocar otro tema. Yo te pregunté. Yo te pregunté. No, vamos a tocar muchos temas. Claro. Yo te pregunté, por ejemplo, y no es Globovisión. Puede ser Benevisión, puede ser Televen o puede ser cualquier otro canal. Te preguntaba, por ejemplo, qué debe hacer un medio. Seguir trabajando. Ustedes están trabajando. Seguir trabajando, Vladimir, sin ningún problema. No tienen absolutamente ninguna limitación para eso. No les limita. Televen y Benevisión tienen sus concesiones al día, ¿verdad? Una de ellas sí. Televen, si te le reunió en el 2012, no recuerdo la fecha. ¿Y Benevisión? Creo que también la tiene. Está por vencérsele también. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud y la prueba? No lo sé. Yo no estaba en Conaterra en ese momento. Desconozco ese tema. Lo que te quiero decir es que tú insistes en posicionar la idea. A mí no me queda claro. Porque no me queda claro. Bueno, pero está bien. Está bien. Yo te estoy aclarando y a ti no te queda claro. Yo te estoy hablando muy claramente. Yo te estoy diciendo que el hecho de que no se le dé una respuesta no hace objeción al funcionamiento, ni a la operación, ni a la seguridad jurídica de esa empresa. Salvo que esa empresa esté en otro plan, que no lo creo. Y entonces, bueno, tengo otra lectura de la realidad. Pero lo que te quiero decir, no debe generar ninguna suspicacia. Creo que lo dijo el sindicalista Antonio Ríos, que para descanse ya fallecido, el miedo es libre, no es un problema de miedo. Pero sí es un tema de aprehensión cuando tú sientes que desde el gobierno hay, digamos, la intencionalidad de decirle al canal que, bueno, decirle, bueno, después no se arrepientan, por ejemplo. Yo creo que al canal se le han dicho públicamente críticas, como se hace. Aquí hay gente que cree Vladimir que los funcionarios públicos no deben tener opiniones políticas. Yo estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un comisionado chileno dijo ahí que los funcionarios públicos, casi, casi, palabras más, palabras menos, no teníamos honor, porque cuando nos ofenden por algún medio, nosotros no podemos demandar por difamación y injurios. O sea, nosotros no tenemos hijos, ni familia, ni honor que defender, porque como somos funcionarios públicos y estamos prevalidos de un cierto poder sobre el administrado, entonces el administrado puede inventarnos la madre o meterse con nuestra familia, no tenemos que hacer nada. Yo creo que lo que hay en Venezuela, que no es el caso, para nada, pero ha habido acusaciones aquí de que se actúa porque hay funcionarios que están haciendo demandas y que a los medios no se les puede demandar por difamación y injuria. Ahí, en este contexto, hay todo ese tipo de opiniones. Te repito, Vladimir, el hecho de que, como lo demuestra la estadística, porque no es el caso de ustedes, es la estadística. Cuando miramos, aquí no ha habido un solo cierre de medios, Vladimir. Aquí cerraron Venezolana de Televisión y KTTB. Aquí hubo una no renovación al caso RCTB, muy polémica, y unas no renovaciones al caso de unas emisoras de radio en el año 2009. Pero aquí no hay ningún procedimiento. A Globovisión se le han hecho ocho procedimientos, y solo uno terminó en una multa. En la peor época, digamos, de la antigua Globovisión. Es decir, aquí cuando ves los números y las estadísticas, no ha habido ninguna política, que hay un respeto a la libertad de expresión. Lo que sí hay es un debate muy intenso, muy abierto, y que a veces traspasa ciertos extremos, con lo cual yo creo que todos somos responsables, y todos debemos hacer una reflexión sobre el lenguaje que utilizamos a veces, pero que no hay una intencionalidad de usar los instrumentos de ley para chantajear o presionar a un medio de comunicación. Ahora, en todo caso, William, yo creo que el debate sobre el rol de los medios es un debate que tiene plena vigencia en la sociedad, y sobre todo la relación del Estado con los medios, ¿verdad? La relación del Estado, que tiene que ser una relación, bueno, por supuesto, a mí me parece muy bien que el Presidente critique a un medio, me parece que tiene pleno derecho, ¿verdad? Ahora, qué bueno sería un debate, por ejemplo, entre el Presidente y los medios sobre este tema, un debate democrático, ¿verdad? Donde los medios tengan la oportunidad de responderle, más o menos, en igualdad de condiciones, guardando la distancia, porque se trata de rezar el Estado. Sí. Lo que pasa es que a veces eso sería una ocasión fantástica, y yo creo que el Presidente ha debatido, por cierto, con los dueños del medio varias veces, y los ha invitado a reuniones, y ha llamado al diálogo. No todos asumen ese diálogo con transparencia, y es lamentable. Pero yo no me voy a meter en esas opiniones políticas. Claro, son otras cosas. Lo que sí es verdad, Vladimir, rapidito, es que a veces se dicen expresiones públicas, en caso de los medios, y la línea editorial diaria va por otro lado. Y eso va generando también un ruido, ¿no? De un lado y de otro, y va generando estas tensiones, que yo creo que son necesarias en una sociedad democrática. Y además es un país que está en revolución. Por primeras aquí se debate tan abiertamente sobre los medios. Tú lo sabes que aquí no se debatía sobre los medios. Que los medios eran presionados abiertamente, y eran sacados con decisiones administrativas. Ahora hay el derecho a la defensa, procedimientos administrativos, es decir, una cantidad de garantías que establecerán. No te voy a tocar más el tema de Globovisión para hablar de otros temas, pero una última cosita. ¿Qué le falta al canal para que le ponen la cohesión? ¿Le falta un documento? ¿Le falta un papel? Porque tú decías que la antigua Globovisión violó la norma, no estaba ley, y ustedes no tomaron medidas. No, por eso, ya eso no va a ser un argumento en todo caso, tú tienes razón ahí. Estamos evaluando, por ejemplo, lo que te decía, los resultados de las inspecciones administrativas que hemos hecho nosotros en este período, que son inspecciones tributarias. En todo el país del mundo, Vladimir, un canal de televisión, de radio, por ejemplo, no un ciudadano cualquiera, un canal que no paga impuestos. ¿Tú sabes qué le pasa? No solo es que pierde la concesión, es que van presos, van presos. Estados Unidos, ¿verdad? El Capone fue preso, no paga los impuestos. Es decir, las legislaciones. En Venezuela se dan tiempos, periodos, se dan prórrogas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una evaluación. Entonces, toda concesión por explotar y lucrarse de un patrimonio de los venezolanos tiene que ser sujeto a una revisión. Pero no puede... Yo creía que traía la renovación de la concesión, esta es su obra que tienes ahí. No, no, lo que sí te traigo es la ley orgánica de telecomunicación y la ley de responsabilidad social que te las observo. Vamos a hacer una pausa, William. Ya venimos. Pero antes, recordamos, escriban a través de nuestras redes sociales arroba Vladimir a la una guión bajo gb tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos. Bueno, y continuamos con William Castillo, director general de Conater. El FIETU, el comportamiento de los medios. Ustedes hacen llamados de atención. Por ejemplo, a mí mismo me han hecho llamados de atención por unas palabras subidas de tono que dijo aquí el diputado... Exhortos. Sí, sí, son exhortos, ¿no? Pero son llamados de atención. Sí, parece. El diputado Pedro Carreño. Y cuando ha habido esas cosas, pues, uno tiene que asumir que ocurrió eso y, por supuesto, expresar las disculpas a la audiencia, sobre todo. Y toda la audiencia y públicamente también. Está muy bien, así. Eso es correcto. Ahora, fíjate tú, Conater es igual de rigurosa con los medios del Estado en ese canso. Por ejemplo, uno ve programas, bueno, no me voy a poner a mencionar uno en cuestión, pero programas donde utilizan expresiones de esa naturaleza o cuando hacen también señalamientos que pueden considerarse también incitaciones al odio o insultos personales que no tendrían por qué... Sí, mire, yo te voy a decir una cosa, nosotros... Que nadie debería hacerlo. Una comunicación fluida con todos los medios públicos, los privados comunitarios y exhortamos que es el mecanismo fundamental que tiene Conatel al respeto, los principios de la responsabilidad social. Eso lo hacemos con todos. Algunos cumplen más y otros cumplen menos. Esa es la verdad. Y yo creo que aquí el presidente ha hablado un poco, cuando el presidente habla de la necesidad de la reflexión, de la autocrítica, nosotros tenemos que hacer ahí una autocrítica. Yo en lo personal, soy comunicador social, creo en la libertad de expresión, en la más amplia libertad de expresión, en el contexto de la responsabilidad social, como están en las leyes y en los pactos internacionales, y creo que tenemos que hacer un ejercicio también. Hay autocríticos respecto a expresiones que se repiten en nuestros medios y a veces en los medios comunitarios también, que no ayudan, que no contribuyen. Así como lo hacemos en los sectores privados, creo que también nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Y es parte, mantenemos un diálogo. Yo veo en el ministro Luis Marcano una intención, una voluntad de... Y además por reflexión del propio presidente de la República, de que nosotros vayamos a una reflexión profunda en todo el sistema de medios públicos. Que por cierto, Vladimir, no es ese monstruo que han dicho, también es una matriz que ha montado que es una hegemonía comunicacional. Aquí es la hegemonía, si se... Bueno, un ministro que habló de eso, o sea, o sea... O sea, o sea, o sea, o sea... Claro, está bien, pero tú puedes... Este es el objetivo, la realidad es que no hay hegemonía comunicacional del Estado. Aquí hay un control mayoritario del espectro radioeléctrico por parte de los privados. Está absolutamente... Pero tú sumas los medios comunitarios, no es así. Los medios comunitarios reproducen muchos de ellos, casi la mayoría... El mensaje es... Ese es otro mensaje político. Ese es otro mensaje... Oye, yo escucho radio comunitario. No, está bien, yo también la escucho. Escucho muchísimo. Sí, hay 262, Vladimir, no creo que la escuche. No las escucho todas, pero escucho muchas de Caracas las escucho. Está bien, pero es lo que te puedo decir. Eso es falso. Mira, ni sumándole las comunitarias. ¿A qué había, Vladimir? Hemos hablado de los títulos, y hay toda una historia que ojalá tengamos la oportunidad de aclararlo ante la Asamblea Nacional, cuando se sepa en realidad cómo es la situación del espectro, los fenómenos de ilegalidad, de abuso, de violación de leyes. Pero te voy a decir una cosa. Aquí habían unos 300 operadores de radio al inicio, a la llegada de Chávez. Chávez ha sido el gran democratizador de la palabra. Estoy hablando medios privados, en radio FM. Hoy hay casi 700. Es decir, se ha duplicado la presencia del sector privado en el espectro radioeléctrico. Lo mismo pasó en el sector de la televisión. Lo mismo sucedió en el sector de las operadoras de telecomunicaciones. Venezuela es hoy un país donde hay un altísimo acceso a las telecomunicaciones, a la comunicación. Ahora, CONATEL no tiene la responsabilidad de fiscalizar a los medios comunitarios. Sí la tiene, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Ahí te pregunto, si un medio comunitario fue creado para ser un medio comunitario, por ejemplo, para que la comunidad exprese sus problemas, sus puntos de vista, sus aspiraciones, para que se diga, mira, la señora Juana de la comunidad tal está haciendo un proyecto de emprendimiento tal, ¿verdad? ¿Por qué se convierten en radios ideologizadas con una sola línea, una genuina comunicacional? Yo no comparto esa opinión. Yo no la comparto. Yo creo que hay radios comunitarias que responden a las realidades de su localidad. Hay participación de distintos actores. Ah, y es verdad, también presencia de un activismo político a través de las radios. Incluso partidistas. Eso es un trabajo que venimos trabajando. Nosotros ahorita estamos iniciando, el ministro Luis José Marcano ha autorizado, la reapertura de un registro de todas las radios comunitarias, precisamente porque también tienen incluso problemas de equipos, problemas de equipamiento, problemas de legalidad. Nosotros vamos a defender la comunicación comunitaria, o la emirte lo digo, porque está establecida en la ley. Es una de las cosas más extraordinarias que hizo Chávez, que es darle la oportunidad a las comunidades de tener radios. Entonces, una cosa, y tú lo sabes, aquí el que tenía una radio comunitaria antes del año 2000, no es que era cerrada, es que era preso, sin ley que lo autorizara. Aquí ahora hay radios que tienen sus concesiones, otras tienen vencías, otras también... Y otras que tienen ilegales. ¿Cuántas radios ilegales hay? ¿Tienes una idea? No, no, ilegales son las nuevas, las que han aparecido. Que por cierto, eso es otro tema de discusión que nos daría mucho tiempo decir, que es la aparición de una invasión del espectro. Tenemos una invasión desde Colombia, tenemos una invasión desde sectores aquí, y aquí hay radios que obedecen a intereses económicos, a intereses políticos, locales, que abusan del espectro. Cerramos una radio y aparecen tres. Yo te voy a poner un solo ejemplo, Vladimir, y agradezco tu pregunta. Nosotros ahorita cerramos, hace unos meses, unas seis emisoras ilegales en el Táchira, por la situación particular de la situación, porque transmitían programación casi que, podemos decir, paramilitar. Una de esas radios estaba en la sede de una alcaldía de voluntad popular. Operaba la radio, ilegal, con una programación muy agresiva, muy agresiva, o sea, violando todas las... Fuimos allá y se negaban a cerrar la radio, y yo pedí por teléfono, póngame al alcalde para yo explicarle, porque él es un funcionario público y yo también. Bueno, el alcalde nunca atendió. Finalmente accedieron a apagar la radio. Y nosotros decomisamos los equipos. Cuando la Fuerza Armada que nos estaba acompañando, Vladimir, gracias a Dios que nos acompañó, bajó a la planta baja y trataron de irse, los bombardearon de botellas y de bombillos desde la sede de una institución pública. Es decir, aquí ha habido un proceso de abuso que ha involucrado a muchos actores. Tenemos que haber un proceso de reorganización del espectro, profunda, democrática y además tecnológica. Ahora, William, a propósito, no puedo dejar de preguntarte sobre el canal de la Asamblea. La Asamblea Nacional, bueno, tiene una nueva mayoría y una mayoría opositora, pues la anterior directiva entregó el canal a una fundación. ¿Qué pasa con la nueva Asamblea Nacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este canal que ellos van a sacar vía internet? ¿Ese canal va a tener una concesión para funcionar en señal abierta y transmitir como deben ser las sesiones de la Asamblea? La Asamblea Nacional tiene el derecho de solicitar una concesión, como cualquiera tiene. Nosotros nos metemos en los temas, por cierto, políticos de esa discusión. Conatel es un ente regulador. Lo que sí te puedo decir es que la anterior directiva de la Asamblea Nacional hizo los trámites que están en la ley para el retiro de la concesión y para el otorgamiento de la concesión. ¿En cuánto tiempo le dieron la concesión a ellos? No, pero es que no se le ha dado. Eso está en proceso. Eso es un trámite que lleva su tiempo. Vladimir, no me vuelvas con el tema de Globovisión. No, no, yo no estoy hablando de Globovisión. Estoy hablando de la concesión de NTV. ¿Tienes un guayabo ahí con él? No, lo metiste tú a ese tema. No, no, yo te estoy diciendo que... Yo no estoy hablando de Globovisión. No, yo te estoy diciendo un proceso legal de retiro de la concesión y de un nuevo proceso. Ahora, los nuevos actores podrán asumir... Perdona, William, déjame decirte algo. En todo caso, no te vuelvo a hablar de Globovisión. No es un guayabo, es un reclamo legítimo. No, 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 está bien. Yo lo he asumido como guayabo amistosamente. Ahora, claro, pero lo que te quiero decir... Y permíteme una digresión ahí, Vladimir. Y es la verdad, tú eres periodista y yo lo soy. O sea, no tenemos... Y estamos hablando ante una audiencia y estamos haciendo uso de la libertad de expresión con respeto. Como debe ser. Pero yo percibo. Nosotros hacemos una monitorización de los medios en general, de los más importantes, porque es posible... ¿Alguien creen que yo soy el gran hermano, el sensor, que escucho todas las conversaciones telefónicas y todos los internets y todos los twitters? Pero Globovisión ha convertido este tema en un punto de su línea editorial. El caso específico de Globovisión. Y está expresado en su línea editorial a partir del 6 de diciembre. Yo no sé qué pasó el 6 de diciembre que ahora hay ese interés. En todo caso es legítimo editorialmente. Pero veamos los problemas de fondo del sector que afectan a radios comunitarias, a radios públicas, a radios privadas. Vamos a ver los problemas, vamos a buscarle soluciones a todos los problemas. Que yo creo que es la voluntad del presidente al lanzar... Incluido este problema, del cual no te estoy hablando. Incluido todos los problemas que están en el sector. William, vamos a ir a la pausa. Al retorno, me gustaría hablar de otras materias. Por ejemplo, la televisión digital. ¿Qué va a pasar con este proceso? ¿Cuántas emisoras van a estar habilitadas para esto? ¿Cómo va a ser ahora el espacio radioeléctrico? Por ejemplo, ¿cómo se modifica con esta situación? Y me gustaría, si hay chance, también hablar un poco de las operadoras de telefónica móvil, ¿no? Creo que es otro tema importante, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con William Castillo, director general de Conater. Bueno, y continuamos con William Castillo, director general de Conater. Te preguntaba sobre la digitalización de la televisión, ¿cómo van a quedar, digamos, los concesionarios? ¿Cómo se hace? Porque se supone que se va a ampliar el espectro. Va a haber una ampliación de la opción de tener una frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo es este proceso? Sí, mira, como debe recordar el país, el presidente Chávez, el gran democratizador de la palabra en estos 15 años, hizo una cosa muy importante, que es abrir el proyecto de la televisión digital abierta, es decir, es el paso de la frecuencia analógica, que son las que están vigiendo en Venezuela, a la televisión digital. Eso multiplica la capacidad del espectro por cuatro, es decir, donde había una frecuencia, por haber cuatro canales estándar o dos canales HD, y va a permitir al país disfrutar de una mejor televisión abierta, gratuita, no televisión paga, con amplia calidad. Ese proceso está en desarrollo. El plan de despliegue no corresponde a Conantel, como te digo, corresponde al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, pero sí te puedo mostrar alguna visión. El despliegue va muy avanzado en todo el país, digamos, ahí ya casi todo el país cuenta con al menos un transmisor importante en las principales ciudades. El problema lo tenemos ahorita trancados en aguas abajo, lo que se llama, es decir, en la posibilidad de entregarle decodificadores y antenas para que la gente pueda recibir la señal TDA. Entonces, digamos, desde el punto de vista del despliegue, el despliegue está muy avanzado, en el motor de telecomunicaciones que ha dictado el presidente, estamos hablando de proyectos para hacer las fábricas, decodificadores y antenas en Venezuela, para masificar la entrega, porque tú no puedes hacer un paso en una televisión digital si la gente no la puede ver, por más que tenga los transmisores instalados. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí viene un proceso de reorganización precisamente del espectro que permita a los operadores actuales disponer de una frecuencia digital porque ahora va a haber un solo operador del Estado. O sea, se opera Gran Bretaña, Francia, España... ¿Va a ser cante? Es decir, el operador del Estado... No, el operador del Estado es el que decía el Estado, pero digamos, el operador del Estado es el que decía el operador de red, el que quiere... En vez de que cada canal tiene un despliegue particular de red, hay una sola red y tú lo que tienes es una frecuencia que pasa por esa red. Entonces, Conatel está encargado, digamos, del desarrollo normativo de eso, estamos trabajando en esas normas, CENCAMER va a desarrollar las normas técnicas, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo va a ser una realidad de la digitalización? Ya, digamos, ya la... Bueno, eso está avanzando, te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos anunció el apagón digital para el año 2000. Estamos en el año 2016, Estados Unidos no ha pasado. Ese es un proceso que lleva años, ¿no? Bueno, hay países que están más avanzados que otros. Noruega acaba de eliminar todas las frecuencias FM. Todas las frecuencias, desaparecieron todas de una vez, no tienen problema de eso en ese momento, y todas pasaron a Internet, a frecuencias por Internet. Se libera ese dividendo digital, lo que se llama esas frecuencias para el desarrollo de servicios de telecomunicación. Es un proceso complejo. Lo que te puedo decir es que a nivel de despliegue técnico está muy avanzado. Necesitamos el despliegue a nivel de usuario y el desarrollo normativo para precisamente empezar a hacer las asignaciones nuevas de frecuencia y que los canales vayan pasando. Eso tendrá que esperar hasta que esté la gran mayoría de los canales precisamente legalizados en esa frecuencia para poder apagar. Si no, evidentemente no podemos dejar a la gente sin servicio de televisión. O sea que en Venezuela por ahora no vamos a ver ese proceso. Lo estamos viendo de forma progresiva. Lo que te digo es que es necesario un despliegue a nivel de usuario, de los recursos, para que la gente pueda acceder a la señal y hace falta acelerar el desarrollo normativo para dar los permisos para que los canales puedan empezar a utilizar las frecuencias digitales. Oye, vamos a hablar un poquito de la telefonía móvil. William, también. No sé si hay algo que se nos haya quedado sobre este tema que tú quieras agregar. No, no, yo creo que es muy importante. Fíjate, Blaymi, lo retomo con el caso anterior. Yo te decía, de la radio, hay que iniciar un proceso similar. Nosotros lo acabamos de proponer en el motor de las telecomunicaciones que pidió en este marco esta nueva política económica de la agenda económica bolivariana al presidente. Así como fuimos a una búsqueda de un formato para la televisión, tenemos que ir a la búsqueda de un estándar en radio digital para producir lo mismo. Aprovechar mejor el espectro, renovar tecnológicamente todo el sistema, la industria de la radiodifusión en Venezuela, hacer nuevas asignaciones, renovar títulos como se hizo en el año 2000. Porque uno de los problemas que tenemos, y ojalá lo podamos explicar pronto ante los organismos que están investigando este tema, es que el 60% de las operadoras de radio en el año 2000 ya estaban en situación de ilegalidad y no pudieron ser renovadas por la ley. Entonces, con un nuevo salto a la radiodigital, nosotros vamos a ir a poner de más espectro, nuevas reglas de juego, y podemos recetear de alguna manera toda esa situación. Y habrá más emisoras, por supuesto. Por supuesto. Y más libertad. Y un canal, por ejemplo, no Globovisión, pero por ejemplo cualquier canal, puede tener varias réplicas de su canal, por ejemplo, canal informativo, canal de entretenimiento. Bueno, Aquí en Venezuela se impuso una perversión de ese modelo, porque ese modelo está muy regular en otros países. Las leyes de telecomunicaciones que se están reformando en otros países, no para privatizar el espectro, como algunos diputados en sus declaraciones parecen querer, yo no quiero especular sobre eso, pero pareciera, o por desconocimiento que quieren como pasar un régimen de privatización del espectro, algo que es inconstitucional, pero te puedo decir la ley argentina, la ley ecuatoriana, la ley boliviana, que es lo que hace, restringe precisamente la operación para darle a más gente la posibilidad de tener emisoras, es decir, lo que tenemos que romper, la concentración, la monopolización del espectro por parte de... Por eso tú vas a ir a la asamblea si te convocan. Yo soy un funcionario público, estoy a disposición de todos los poderes públicos, pero por supuesto, yo soy un funcionario que tengo una jerarquía, está el ministro, que es el ente rector, el ministerio de comunicación, de las telecomunicaciones, y por supuesto el presidente de la república, yo acudiré, o haré las acciones que tenga que hacer, de acuerdo a esas cosas, yo no me mando solo, lo que te quiero decir, el presidente acaba de decir que estamos a la disposición, y yo la tengo. En todo caso, lo que se vamos a poner siempre a disposición es la información que está disponible. Bueno, tenemos que hacer la pausa, y vamos a leer algunos mensajes en el Twitter, William, y hablar un poquito de las telecomunicaciones. Así es, ya venimos, ya venimos con William Castillo. Bueno, y continuamos con William Castillo, tenemos mucha participación de la audiencia, William, perdón, te quería preguntar sobre esto, sobre las telecomunicaciones, sobre la telefonía celular, móvil, la telefonía móvil, porque bueno, el problema de la banda ancha, a veces cuesta comunicarse, en fin, las inversiones, al parecer no hay todos los recursos para hacerlas, tienen problemas con las divisas. Sí, bueno, es difícil explicarlo, no sé cuántos minutos tenemos, pero bueno, déjame darles una reflexión. Claro, no, no, hay unos datos muy importantes. El sector telecomunicaciones, Vladimir, es el único sector que lleva a 47 trimestres consecutivos de crecimiento. Estaba empatado con el sector banca y finanzas, que también cayó, lamentablemente, este último trimestre. Y el sector creció, a pesar de toda esta situación, 2.2%, pero, su ritmo de crecimiento ha bajado, y es lógico, porque estamos viviendo una situación, de hace tres años, muy dura desde el punto de vista económico. Tenemos ciertamente restricciones, por la caída del ingreso fiscal petrolero, eso se refleja en el presupuesto de divisa, y por supuesto la divisa es en cada sector. Y tenemos un problema que es muy importante que los usuarios y usuarios lo comprendan. Tenemos un tema con los precios y tarifas, que su nivel de actualización está muy por debajo de otros precios de la economía, y eso ha venido generando muchos problemas. Eso ya está en la agenda del motor de telecomunicaciones, se está discutiendo, y es una gran noticia que el presidente Maduro haya designado como uno de los motores para relanzar la economía al sector telecomunicaciones. Porque te digo, es el único que después de 47 trimestres muestra números positivos. Pero tenemos que cuidarlo, tenemos que evitar que esa caída que viene sufriendo continúe. Pero Venezuela hoy, Vladimir, con todos los problemas que tiene, y eso se refleja, porque si tú no puedes reponer las inversiones al mismo ritmo, por supuesto empieza de problemas de congestión, y de fallas por algún repuesto, por algún servicio que no pagas a tiempo, entonces empiezan a tener problemas. Eso es una parte del problema. Tenemos otro problema que es el crecimiento de la demanda. Paradójicamente Venezuela es el país donde crece más el consumo de las telecomunicaciones. Venezuela tiene 62% de penetración de Internet, 10 puntos por encima del promedio de América Latina, 20 puntos por encima del promedio mundial. Pero, y aquí está la penetración de Internet, ya casi 62% de la población, eso significa 4 millones de canaimitas, más de 1.200 infocentros, más de 3.000 puntos de Wi-Fi en el país, la actividad económica a través de las empresas privadas, empresas de Internet, es decir, hay un desarrollo muy importante del sector que está impactando. Fíjate esto del tráfico de datos. Vamos a explicar aquí, Vladimir, y se ve. Este es el crecimiento del tráfico de datos móviles en los últimos dos años. 78 y 87%. Es decir, la gente está usando muy activamente todos estos instrumentos. Y en una red que no crece a la misma velocidad, precisamente por estas restricciones económicas, empiezan a haber estos problemas. Y hay un tercer problema, que yo te lo quiero aprovechar tu programa para que el país conozca. Los problemas también están asociados a lo que nosotros hemos llamado el bachaqueo en telecomunicaciones. Aquí hay operadoras extranjeras que están comprando minutos en Venezuela, los venden en dólares en el extranjero, meten esas llamadas, las pagan en bolívares, las sacan y las cobran en dólares de Venezuela, utilizando a Venezuela como puente, haciendo lo que se llama tráfico gris, tráfico ilegal, estafas, fraudes, y eso está impactando también el presupuesto. ¿No hay manera de parar eso? Sí, estamos trabajando con las operadoras y ahora en el motor, en el diseño de planes antifraude, con Antel ha tomado algunas medidas, estamos persiguiendo a las empresas que están haciendo este tipo de fraude, muchas operadoras del extranjero, pero quiero llamar la atención también que ese tráfico gris e inorgánico que se está produciendo, que está afectando nuestras telecomunicaciones, está afectando a todo el mundo. William, tenemos que leer la participación de la audiencia porque si no van a decir que no quiero leerla y yo me gusta leerla. No, no, seguro. Ajá, que diga que pueden seguir trabajando sin concesión es ambigua, las palabras se las lleva el viento, dice Carlos Ruiz por aquí. Para Conatel, la ley de responsabilidad social en radiovisión no aplica a los medios del Estado en los que se ofende y se miente, dice Edi León Barreto. Naimir, digan lo que digan, chantajean a los medios de comunicación porque no se callan o le hacen el juego al gobierno. Jessy Zappa, dice por aquí. Carolina Calimán, Conatel, ¿y por qué BTV? Con BTV no hay ningún tipo de freno en cuanto a vocabulario y demás. Bueno, yo te respondí varias de esas cosas, ¿no? Te dije, nosotros hacemos permanentemente exhortos, estamos trabajando con todos los medios en el cumplimiento del principio de responsabilidad social. Sabemos que el principio de responsabilidad social es esencial para la paz, para la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Y yo, no solo como funcionario, sino como comunicador, sigo exhortando permanentemente. Aquí se ha satanizado la función de Conatel, porque en el año 1014, cuando, por ejemplo, se habían anunciado actos violentos, estaban anunciados que no iban a salir de la calle hasta que no tumbaran a Maduro. Nosotros hicimos un exhorto a los medios, entonces eso aparece como censura. Es decir, cada vez que se hace un tipo de exhortación, de llamada a la responsabilidad, de cuidar la información, entonces parece censura. Hay una distorsión, pero ciertamente tenemos muchas cosas que arreglar todavía allí. Alicia de Castillo, la agresión verbal del presidente contra la televisión y las amenazas que hizo son preocupantes. Bueno, ya hemos hablado de eso, esto es un tema del debate político, yo creo que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Joan Salas Ruiz, ¿por qué no le han devuelto la concesión a RCTV? Bueno, no tenemos nada. O sea, Juan Juan pregunta lo mismo. No hay que devolver la concesión, la concesión venció, y no fue renovada, de acuerdo a una decisión pública y notoria, que ha sido llevada incluso a instancias internacionales y que tiene unas respuestas en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia. Aquí te dice también el tuitero Mario Cruz que por qué no se respeta en los medios del Estado los tiempos con respecto al himno nacional, que pasa en el himno después de las 12, 12 y media de la noche. Bueno, vamos a revisar ese tema, ¿no? Supongo que hay gente que escribe también cosas buenas de la revolución. Los avances de los medios comunitarios, el desarrollo de un sistema de comunicación popular, creo que también es importante, y algunos deben estarlo comentando. Ajá, por aquí también hay otros comentarios. un comentario, dice por aquí, ya va que esta cosa se pega, ¿no? Pregúntale, invitado, ¿qué pasó con el RCTV? Ya lo dijiste, por aquí, otro, con una terglovisión, pareciera que no se lo quieren renovar esto, dice Dani Chávez. Díganlo que digan, chantajean a los medios, ya esa ley también, otra por aquí. Este señor habla que actúa apegado a la ley, y resulta que esa ley no especifica un límite de respuesta a la concesión. Ya también hablamos de ese tema, ¿no? Ah, aquí dice, Taregela Isami, la libertad de expresión no puede ser el pretexto para difamar, calumniar y favorecer el interés de los dueños de los medios, dice el gobernador Taregela Isami. Saludo, ¿qué ha pasado con el NTB? ¿Qué va a pasar con el NTB? Ya lo hablamos. ¿Qué pasó con la transmisión del lunes? Aparecieron niños con vestimenta militar gritando consignas. ¿Qué pasó con la alumna? Xiomara Delgado. Mira, hay un detenerme con sobre eso. Eso pasa en muchos medios, públicos y privados, pasa con películas, pasa con transmisiones. La ley, nuestra ley, no es una ley de censura, es una ley de responsabilidad social. El principio fundamental, lo de mí se llama Responsabilidad Ulterior. Es decir, los medios tienen las más amplias potestades para desarrollar la libertad de expresión, pero deben hacerse responsables de esos contenidos. Ah, bueno, en cuanto a eso. La ley no es una ley de censura, no es una ley de gran hermano que tiene un sistema de monitoreo para estar cerrando medios, según se conoce la imagen. Aquí te pregunta Calúa G60, ¿y cuándo le hacen la inspección a BTB? Bueno, nosotros trabajamos, como te digo, nosotros hacemos más de 300 inspecciones y hemos inspeccionado incluso medios públicos. Muy guía asociado, qué bueno tener un medio de comunicación donde existen dos formas de pensar y expresar, se sientan a conversar. Esa es la Venezuela que quiero para mis chamos. ¿Quién sabe qué da esta persona aquí en el saludo? Pregúntale, ¿cuál es la velocidad de internet aquí para ver si sabe? Dice Enzo Tacioli. Bueno, si la sé, si la sé. Mira, la velocidad en Venezuela que ha aumentado, por cierto, ahí también han montado una matriz. Venezuela está hoy en promedio sobre los dos megas de velocidad. El problema lo tenemos, y yo aprovecho aquí, repito, que tenemos que hacer un llamado a las operadoras que no hagan ofertas engañosas, porque le ofrecen más megas a la gente lo que le pueden dar. Y es un tema regulatorio que estamos trabajando en Conatel. Bueno, tenemos que despedirnos, William. Yo quiero agradecerte la concesión de haber venido a Globoviso. No, te agradezco mucho a ti y de verdad, también si te das un minutito para mantente. Mira, aquí hay dos modelos en discusión y que sigan esos dos modelos. Lo que sí es verdad, y te lo digo, Vladimir, con todo cariño y con todo respeto a este emisor y a todos los concesionarios privados, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Y el espectro no puede ser privatizado, no puede ser que aquí se esté montando una operación mediática, no en este canal, y política de la Asamblea Nacional para pretender privatizar el espectro radioeléctrico. Ahí van a encontrar a los revolucionarios y a las revolucionarias de frente. Muchas gracias, William, por haber venido. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Hasta la próxima.